Si quieres llegar derecho, mejor camina del frente Para que nuestro pienso, y venga antiguamente Si quieres llegar primero, mejor se corre con presión Y tú también te va a brillar, aunque no tanto me digas La niña tiene tu mano, y no camina de lado La niña tiene tu mano, y no camina de lado Quiero un mago, quiero un mago, y no camina de lado Quiero un mago, quiero un mago, y no camina de lado Cuando la gente se muere, hay respira Se dice que era tan buena, tan buena, tan buena Cuando vivía, como la noche y el día Que a mí me deja decir lo de más No aguanto llamar a mi espía Siempre lo mismo, y no camina de la vida Aunque no tanto me digas La niña tiene tu mano, y no camina de lado Y no camina de lado, y no camina de lado La niña tiene tu mano, y no camina de lado La niña tiene tu mano, y no camina de lado La niña tiene tu mano, y no camina de lado La niña tiene tu mano, y no camina de lado Anda a ver el chico, no camina de lado Y otra de la noche, dulce como el melao Otra como esa, que yo nunca he encontrado Ven aquí, para poder compartir Porque eres tú la mexicana, que me hace feliz Otra como esa, que yo nunca he encontrado Si mi mano, que me hace feliz Otra como esa, que yo nunca he encontrado Si mi mano, que me hace feliz Si mi mano, que me hace feliz La niña tiene tu mano, y no camina de lado Y otra de la noche, que yo nunca he encontrado O sea, como esa, que yo nunca he encontrado Esta realidad, tiene tumbao Todo así, en voz Una vida Esta realidad Tiene tumbao Todo así Con su camina La niña tiene tumbao La niña tiene tumbao Y no camina de lado Tiene tumbao Tiene tumbao Tiene tumbao Tiene tumbao DChau Tiene tumbao ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 No, no caerás mi padre You can be coming crazy You can be home, can be you Let me jump you No, 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 no You can be coming crazy You can be home, can be you I'm young, I'm young Kiss me, squeezed me I'm young,描 caldisi I'm young,描 caldisi I'm young,描 caldisi I'm young,描 caldisi ¡Gracias! 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 ¡Gracias!